Qué onda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro muy bien y en esta ocasión estamos con un nuevo juego para el canal. Bueno, más bien no un nuevo juego, sino ya lo habíamos jugado hace mucho tiempo, pero en esta ocasión voy a jugarlo con Shanti. Este juego ya lo conocen mucho, se llama Sobrevive al Asesino y la verdad que estuvimos haciendo unas partidas muy buenas, muy épicas y muy divertidas. Sin más que decir, te invito a que te suscribas, comparte este video y los dejo con Sobrevive al Asesino. Listo, pues bueno, vamos a comenzar a ver qué show. Vale, tenemos que esperar, bueno, 12 segundos, ¿no? Ajá, coma monedas para que puedas tener otra mejor, ¿qué es eso? Pues un cuchillo, un machete, no sé. Un machetazo. ¿Qué tienes en la espalda? Ahí puedes tenerme como monedas y acá, allá está tu ranking, ¿no? Cuántas veces hayas escapado, a cuántas personas hayas resucitado y cuántas veces hayas asesinado. Vale, tengo, estoy en número 8. Pechotirra, soldado. Ahí está. Uy, qué pena. Shanti, oh, no. Escapa. Te tocó, no. Bueno, tenemos que escapar de Shanti. Yo no conozco aquí a nadie. Pero ya lo habías jugado, ¿no? Anteriormente. Ah, sí, sí. Antes sí jugaba con mis amigos. Ah, vale. Me abandoné. ¿En serio? Tal vez si te, y hago los trucos secretos de, de, ah, es que tengo mi mono y mi mono se ve mucho. Shanti Bella, ese. ¿Qué? Ya. Vale, vale, vale. Ay, pobrecitos. Yo, yo estoy bien protegido. ¿Quieres ayudar, hijo? Aquí. Ah, ah. A ver. Ups. Es que me, me da cosa, me da cosa. No, 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 bueno. A ver, tengo que, tengo. A ver, según, a ver, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo. A mí me gusta cuando, eh, ponlo con sonido, se escucha un poco mejor el, el ambiente. Sí, ya puse el sonido. Nada más que lo bajé un poquito para escucharte a ti mejor. Ya. A ver, a ver, a ver. Ha sido derrotado. Pantoja ha sido derrotado. Oye, ya, oye, estás acabando con todos los del server. Lu, Shanti. Pobrecitos. Adiós. Ay, a ver. Tengo que estar viendo las vivas para, para ver si te encuentro. A ver, voy a buscar. Es que tengo aquí a mi Digimon en mi espalda, entonces como que es muy fácil de verme si me meto a una, a un Locket. Creo que ya te vi. Creo que ya te vi, pero tú no puedes verme. Por el momento. A ver. Faltan tres minutos, rayos. Para que las puertas se abran. Sí. Había un juego, no sé, siempre lo vi. Era sobre, hay una película de, ¿cómo se llama? Este chico, ese nanito con, con los cachetes rojitos. Ay, tú de los cachetes rojitos. Oh, qué genial. Es un, ¿lo has visto? No, creo que no lo he visto. Ah, es que me emocioné porque encontré un lugar súper cool donde no me vas a encontrar nunca jamás. Ay, sí. Ya veremos. Voy a ir a la cancha de fútbol. Vale, vale, vale. De básquet. No, en serio, en serio, no me vas a encontrar. Está muy... Apenas lo descubrí, ni sabía que existía un lugar así. ¿A dónde vas a ir? Hola, vendo Coca-Cola. Oh. ¿Cobra Kai? Ya sé dónde estás. ¿Dónde? Dentro de estas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Purecita! ¡No! ¡No me lo esperaba! A ver... ¡No me lo esperaba! Yo pensé que estabas detrás del... ¡Purecita! ¡No! No me lo esperaba. Yo nada más estaba esperando a qué hora, este... Ibas... Acércate a alguien para que te reviva. El asesino ayudando. No, ya no pude, ya no pude. No, ya estaba, estaba difícil. Estaba difícil. Ay, ¿quién me falta? Me faltan tres personas. ¿Dónde estarán? Vale, esa estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buenísima esa partida. A ver. De metas voy a ver cómo juegas. ¿Dónde no me vas a encontrar, decías? Y dices que ya tiene tiempo que jugabas, ¿eh? Sí, hace... Bueno, sí, sí, jugaba varios. Ajá, entonces sí. Claro, pues yo también quería esconderme. ¡Ay, se cayó! ¡Ay! ¡Ay, se cayó todavía! Es que yo me lo crucé. No fue mi intención matarlo, matarlo. Se ve todavía tu maldad, ¿eh? No, en serio, no fue mi intención matarlo. Se cruzó mi camino. Ajá. Ahora resulta que el asesino no hace su papel. No, yo soy muy buena. ¿Dónde está? Ya, ya está, ya murió. Ah, sí, aquí estás. Ah, ah, no, mi cielo. Súper, súper, súper. Vale, yo creo que ya, ya, ya... Ya fueron, ya fueron. Creo que sí ganamos la partida. A ver, 27, 26, faltan 20 segundos. No, no se gana. Y no es quien sobrevive, sobrevive. Ah, esto es el quien... O sea, es el quien pueda, pueda y el... Ah, ya veo, ronda finalizada. Michelle Linkada ha sido derrotado. Ah, vale, vale. ¿Resultados de la ronda? Todos han sobrevivido. Y, o sea, acá depende, ¿no? Estás en un ranking. Quien haya sobrevivido más veces es el primer lugar acá, en este lugar. Ah. Y eso es de suma. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy en número 10. Ah, eres el número 1. Ah, y dices que no has jugado mucho. En fin. Pero, o sea, es súper poquito. Estos son los mejores de los mejores. Mira. ¿Cuáles? ¿Acá? ¿Más revivido? Estos de acá son los mejores. No, pues sí, es mucha la diferencia. Claro. No, sí es mucho, sí es mucho la diferencia, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va ahora en otra partida más. Y espero que... Ah, ya se puede escoger. Ay, bueno, ya fue. Se podía escoger el mapa. ¿Sí? Ah, no, no sabía. Penny White. Alguien se llama Penny Wise. Alcampar. De Lulu. No manchen, ese es el mutilador. El aniquilador. El... Uy, huya. El de Bob Esponja, no me acuerdo cómo se llama. A ver, voy a meterme a la casa. ¿Dónde estás Shanti? Estoy en un laberinto de... Ah, ya te veo dónde estás tú. Estás dentro de la casa. Sí. Estás ahí porque es el primer lugar donde va. Vale, tengo un... Como una gasolina para un cohete. No sé para qué es. Está cerca. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, sí, sí. Este es para... Tienes que guardarlo. Vale. Para irnos a... Una vez que acabe la partida. Y si sobrevives, llenas el tanque. Y si sobrevives. Es que por si acaso, ¿no? Sale. A ver, ¿dónde estás? A ver. Estoy este... ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? No, sigo por el laberinto. ¿Sale ahí la casa? Ya, ya estoy fuera de la casa. Ah, sí, sí. Estoy por el laberinto, estoy por el laberinto. Bueno, ya estoy por la carretera, por la carretera. Ten cuidado. Ten cuidado. Uy, 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 uy. Sí, me van siguiendo, me van siguiendo. Ay, se mató a alguien. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Tú? No, no, no. Me están siguiendo. Me están siguiendo. Me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Shanti, no. No, no. Estoy este... Ya me viste, ya me viste, Shanti. ¡Corre, no! Te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Ya! ¡Sale, sale, sale! ¡Ay! Ya voy. Sigo, 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 sigo. ¿Sigues, sigues, sigues? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ayuda! No puedes... Sí, ven, ven, ven aquí. ¡Ayúdame! Estoy viendo ahí. Voy, 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 voy. ¡Ayúdame! ¡Ven, pachoncito! Ya me están siguiendo. Ya, ya, ya. Sale, ya ven, ya ven llegar. Gracias, amigos, pachoncito. No me ayudó. Sí, yo estaba cerca, yo estaba cerca. Me ayudaron ellos, malvado. Incluso tengo todavía la maleta. También tú la tienes, la maleta. Te estoy siguiendo. Sale, te estoy siguiendo. Te estoy siguiendo. Vale. Ustedes están desestigos, ¿eh? Que vieron que sí la quería ayudar. Ah, no, no. Sale un poquito de parkour por acá. Vale. Hay que esperar. Sale, vale. Porque... Acá no sube mucho. Aunque ya hay monedas. Hay que estar cerca a la puerta. Sale. Pero yo estoy preparado. Estoy contigo. Estoy preparado. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es que como está muy oscuro... Bueno, el asesino es oscuro. La chica lo va a traer. Sí, ¿verdad? A ver, a ver, ¿dónde está? Ay. Ya, ya, ya la atacó. Ya la atacó, ya la atacó. Faltan dos minutos, faltan dos minutos. Vamos, si se puede. Ay, no sé dónde está. No sé dónde está. Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Quédate agachada, quédate agachada. Está abajo, está abajo. Quédate agachada, quédate agachada. Sí, ya lo... Te está mirando, te está mirando. Te está esperando, te está esperando, te está esperando. ¡Ay! ¡No! Corre, 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 corre. Porque el otro ya lo trajo, ya lo trajo. ¡No voy a subir! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Corre, 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 corre. ¡Auxilio! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy a matar! ¿Te agarró, te agarró, te agarró? Sí, maquillacito. Voy, 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 voy. Estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo. Ya fue. Voy, voy, voy. ¡No, no! ¡Ah! Ya casi llegaba. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡No! Ya casi, ya casi. Acércate a alguien que te pueda ayudar. Acércate a alguien que te pueda ayudar. No, ya no llegué, ya no llegué. No me dio tiempo. ¡Ay! ¡Oh, my God! No me dio tiempo. Solo nos faltaba dos minutos. Ya casi lo teníamos, ¿eh? Ya casi lo teníamos. ¡Ay! ¡Uy, ya! ¿A dónde? ¿A dónde dices que este... A ver, ¿cuántos faltan? Falta uno nada más, ¿no? ¡Ah, una chica! No, ahí no está. Uno está escondido ahí. Varios están escondidos detrás de lo... A ver. ¡Ah, es verdad! La chica es la que se está tirando todo el encuentro, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡Pobre espichito! ¿Qué? Creo que sí lo consigue. Es que el asesino está muy oscuro. Bueno. Ya, ya, ya lo hizo, ya lo hizo. Ya lo hizo, ella. Y la chica no va a faltar. ¡Ah, está! Ella lo hizo, yeah. ¡Ella lo hizo, yeah! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde es que revisamos los mapas? Resultados de la ronda, Lulu. Ahí, ya, ya. A casita. Pero no tienes ni una crew. O vamos a ver si has resucitado a alguien. No. Ahora sí que no. ¿Ves? No me ayudas, entonces. No, yo te iba a ayudar, en serio. Estaba como a dos segundos para ayudarte. No, no, no. Mira, esa... Está grabado, está de testigo. Este galón. Este galón es para aquí. Es para aquí, para este cohete. Lo traen para llenarlo y nos abre el camino a otro mapa. Ah, vale, vale, vale. Es como un reto, ¿no? Un reto. Ajá. Es donde hay otro asesino, pero más malvada. Y ahí tenemos que buscar llaves. Perfecto, vamos a ver si lo puedo conseguir. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Asilo de Darkwood. Darkwood. A ver qué tal nos va. A ver quién nos toca. Está súper genial el juego. Ay, pensé que te iba a tocar a ti. Cuando no... Lo... Lo... Ay, es Chucky. Rayos. Bueno, al menos este sí se ve. El otro no se veía tanto. Cuando es chiquito, corre más rápido. ¿Sí? O sea, chiquito, pero peligroso. Ajá, exactamente. Sale. Este, estoy en... Estoy en los vestidores. Ahora no sé... No sé dónde estoy. Pero aquí este lugar lo veo un poquito complicado para esconderse. ¡Ay, yo te vi, Shanti! ¿De qué lado vamos? ¿Dónde vamos? No sé. Es que este mapa no lo conozco. ¡Ay! Oye, hay una persona. Sí. ¿Cómo que se iba? Estaba deambulando. ¿A qué manera? A ver. Acá hay otra persona. ¿Vamos con él? No sé, ¿vamos con él? Ya, vamos con él. Sale. Vamos, amigo, te seguimos. Y si vemos que lo atacan, lo dejamos a él solo. Nos corremos. Vale. Los vamos como chivo expiatorio. Hay otra, hay otra también ahí. No se mueve. Oye. A ver cómo voy con la chica. Vale, vale. Sí, mejor, mejor, mejor. Amiga. Espera. Amiga, ¿son pareja? Espera. ¿Dónde va? No sé, pero va derecho, va derecho. ¿Ya la viste? Te seguimos, te seguimos. Sale. De seguro anda molesta con nosotros porque dice, nos la estamos, este, arruinando su plan. A ver, ella está agachada. No sé, pero creo que aquí es el peor lugar donde pudimos haber estado. A ver. Este lugar no. No, estamos los tres. Ahí estamos los tres. No sé, no creo que nos encuentren acá. Creo que está bien el lugar, eh. ¿Puedo estar por acá? Sale, creo que está bien el lugar. ¿Sí, no? Sí, creo que está bien el lugar. Creo que sí. Alguien ha muerto por allá. Hay que esperar nada más, hay que esperar. No, no, no. Este está mal, es un asesino porque está ahí cerca de ellos. Pero ahí están pidiendo ayuda, si te das cuenta. Sí, es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. A ver. Voy a, eh, te mintas, aprovecho. Ay, está más cerca. Ahí está. A ver, a ver. Ay, quiero ayudarlo. Vale, ya ando acá. Solo dos minutos Dos minutos nada más Creo que te subí un poquito El volumen Para que te escucharas Un poquito más ¿Qué dicen los mensajes? A ver Vengan conmigo Si quieren vivir Eh Hi Hi Nada más Yo creo que sí Lo hacemos acá, ¿eh? Y ahora sí Esperá Qué chistoso Porque tú estás ahí En el loquet Y yo estoy abajo en la mesa Pero somos muy malos Somos compañeros muy malos Porque no estamos ayudándolo No, no somos malos Estamos muriendo Acá al costado Ahí está uno Entró uno Ay, no, amigo ¿No las traes de verdad? A ver No, no somos malos Sino que somos Sobrevivientes Tenemos que Que ver Agáchate No se agacha Agáchate No sé Está mal Lo han herido Entonces Agacha A ver Que se me hace que está cerca El asesino está cerca Porque lo ha herido Mira, ya me levantó Me levantó, me levantó No, me buggeó A ver A ver Te voy a salir A ver No No Salida abierta En un minuto Sale Un minuto nada más Ya Aquí no va a venir Solamente por ese que está ahí Pero que se vaya Que se vaya Pero el problema es Que Es que ¿Qué tal la salida? Están demasiado lejos Vamos a ir juntos Oh, oh Oh, oh Ya lo pescó No te muevas No te muevas No te muevas, Shanti No te muevas Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Que se vaya Que se vaya No, no te muevas Amigo Que se vaya Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos No No, los van a traer Los van a traer Vale Dios Voy a poner aquí Silencio Es que el otro No sé por qué No se esconde Lo siento Pero yo quiero vivir Todo el mundo está acá Yo me voy Vale, vale, vale Yo igual Yo igual Sale Vámonos Ay, qué rápido Lo conseguiste, Shanti Sí, aquí estoy Vamos a llenar el tanque Sale, vale Vientos Ahora soy nivel 4 Esa fue la más fácil Esa fue la más fácil Esa partida ¿Qué? Fue la partida más fácil Esa que tuvimos Claro, pero todos Lo estaban traendo Sí Igual todos estaban ahí Era el mejor El mejor escondite Que pudimos haber encontrado ¿Eh? Ha matado a 3 Ay, mira su espada Está Está bonita Está genial Está padre Esta me ha gustado Esta partida Al menos tenemos Una ganada Sí ¿Qué dicen los Los mensajes? A ver Sí Ah Ahora formas Silencio El Pepe El Pepe Shhh Pusieron ahí Shhh Alguien puso una palabrota Pero no se vio Vamos bien Buena jugada Shanti Buena jugada Sí A ver Vamos a esperar Hay que escoger un buen Noche escolar Se ve bonito Vale Vecindario feliz ¿Cuál? Ah Esta Haunted mansión Se ve muy Tenebroso Se ve muy tenebrosa Vamos Vale Dos Uno Preparada Ponte por esta Ponte por esta Vale ¿A quién le toca? Ojalá me toque a mí Para la venganza A ver Oh Casi No ¿Qué nombres tan largos? Voy a tocar ahí Low Also Gois Uno Dos Tres Vale Otra vez con Shoki Ay wow Nunca había estado en este mapa Vale Es nuevo El asesino Se ve muy Halloween Sí Este sí le da un toque Halloween ¿Qué ibas a decir? Seguro Seguro estaba Ajá Seguro estaba En tu actualización Este Yo creo Oh ¿Dónde estás? No sé A ver Estoy buscándote Pero no sé ¿Te agarró? ¿Te agarró? Ya fue Ya no me busques Estoy muriendo Ya te vi Ya te vi Ya te vi Creo que puedo llegar No, no puedo llegar A ver Creo que sí puedo llegar Es que sí lo escucho Sí lo escucho Oye, estás muy lejos No Voy, voy, voy Vas arriba, ¿verdad? Vas arriba, vas arriba Vas arriba No Ayúdame, ayúdame Ya fue ¿Ya? Ah Bueno, voy a ayudar a este de acá Sale, tengo a uno A ver, voy a verte Va Pachoncito Vengame Vale, vale Sálvate tú Vamos a ver Estoy usando todos los atajos secretos aquí de esta casa que no conozco Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Cuando él venga Me meto del otro lado Y cuando él esté del otro lado ¿Te vas? Sí A ver si funciona mi plan ¿No hay nadie por acá? Al menos que salga por esa puerta Ahí viene Está arriba, está en el segundo piso Sale Vale Aquí, aquí Según yo ya tengo mi plan bien hecho acá Entonces voy a hacerlo Voy a ver si puedo A ver A ver Esa puerta No hay nada Creo que no hay nada en esa puerta A ver Todo está Estoy tranquilo Un poquito nervioso tal vez No sé si funciona Si funciona la voy a patentar Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando No viene No, ah, qué bueno Está lejos Me imagino que la salida es esta de acá, ¿verdad? Sale Voy a, bueno, estoy súper relajado Cuando, bueno, debe ser Pero cuando Estoy súper relajado Súper relaxing Segundo piso Matando Ya le mato Vale, tú Tú vas a hacer como mi Mis Mis segundos ojos O sea, yo Y él también se ha metido Justo por donde se ha metido Donde estás tú O sea, por una cosita así Pero, pero Donde estoy yo creo que no se puede meter ¿Verdad? O sea, está muy chiquito No, sí También se ha agachado Y se ha metido También se puede agachar No sabía Sí, se acaba de agachar Y se ha metido Rayos Bueno, voy a ¿Y si me oculto acá Mejor en esta cajita Que está a mi lado? ¿Tú qué opinas? Aquí Me buggeé ¡No! Ah, pero Me buggeé Ah, ya fue Vas a morir Y No, Shady ¿Qué está pasando? No Es quedado ahí arriba ¿Qué? ¡No! O sea, no puedo salir No, no, no A ver Según mi cabeza está arriba Yo estoy abajo Y No puede ser Sería el colmo Si la puerta está allá abajo Sería el colmo Si la puerta está allá abajo A ver No puede ser Mató una A ver Persona No sé si está cerca a ti A ver Es que No puedo No puedo salirme La puerta está acá A ver Es que no No puedo salirme Me atoré Me atoré Estoy atorado Entre el piso Y No Era el mejor plan No sé por qué me No 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 puedo salir No puedo salir Estoy haciéndole todo lo que sea necesario Pero no puedo No puedo salir Salidas No me digas que la salida está donde estoy yo A ver ¿Dónde está la salida? A ver No Ya no pude Ya no pude Ya no pude Era difícil Era dificilísimo Horror No Estaba A una cuadrita de tíos Estaba cerca Si Si lo pude haber conseguido Es una F A ver Ahora formas parte del equipo lobby Es una F No puede ser ¿Cómo ¿Cómo me fue a pasar eso? Soy número 11 Y eres la número 1 Resucitaste a alguien A uno me tocó Y ya vas 3 escapadas Ah vaya es mi primera resurrección Qué tan mal voy eh Qué tan mal voy Qué tan mal compañero Porque Tienes que ayudarlos pues No Es que Bueno es que Es que sí pero No Para Para Pachoncito Se esconde Y ya está Esa era mi plan Pero bueno Vamos a ver A ver si te toca Ah Por un poquito ¿Otra vez? Oye ¿Eso ya es ¿Eso es normal? No sé si eso es normal Pero le está tocando Muchas veces Vale Ya la tercera Sale Ya estamos Nos tocó en la casa Entonces No recuerdo bien aquí Si se podía hacer algo A ver Me gusta Más los mapas Del aire libre Por ¿Y esos son mejores? Ay Claro O sea Más oportunidad De escapar Creo yo Sin tener tantas cajas Lugares cerrados Oh vale Vale ¿Dónde está? Ay Este Ya lo vi Ya lo vi a Chucky Ya lo vi Ya lo vi Va por ti Va por ti Estoy con uno que dice lenguaje No sé quién es No pero O sea ¿En qué parte más o menos? Ah estoy por donde está la camioneta verde La camioneta verde Una jeep verde Estoy por donde está una jeep verde No sé si Si ubicas Ah ya te vi Ya te vi Aquí estoy No me veo ¿Verdad? No me veo a simple vista No No te ves Para nada Aquí está súper Ese es Un escondite súper Mientras voy a ver los mensajes A ver qué dicen todos Camper Corra Corra Necesita ayuda Vale Ven Ven a mí Vale voy para allá Voy para allá Como Como No Ah Ah Corre 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 Por mi intención De querer ayudar No Ya no veo nada Es que no veo nada No veo nada ¿Dónde está? En el laberinto Estoy con otra chica En el laberinto Voy a salir a la calle Ya nos va a rescatar Ya nos rescató Vale 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 Estoy Estoy lastimado Pero estoy casi cerca De la puerta Estoy cerquita de la puerta Y van siguiendo a la chica Ahorita la voy a rescatar Vale 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 Voy bien Voy bien Corre 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 No No puedo No puedo Corre No Me atacó Me atacó ¿Sigues Shanti? ¿Sigues ahí? Sí Voy por ti No Ya fui Ya fui Ya fui Ya fui Ya fui Pero ya ¿Qué? Te digo que así me pasó Cuando yo te iba a ayudar Justo antes de que yo llegara A tu rescate Mentira Porque Yo te vi No Ya te has visto No 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 En serio Hasta está grabado Cuando ya estás así No te muevas Mientras más esfuerzo haces Obviamente más te desangras Ah ¿En serio? Eso no sabía Claro Si te quedas quietito Pierdes vida Pero más Más espacio Ah Vale 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 Bueno Ya te estoy Mientras más esfuerzo haces Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Hay una Está por el carro amarillo Está por el carro amarillo El carro rojo Y creo que ya te vio Va por ti Shanti Va por ti Va por ti Va por ti Ya subió Baja 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 Corre Shanti Corre Corre Te da tiempo Te da tiempo Va a atacar a otro Va a atacar a otro Te da tiempo Va por ti Va por ti Va por ti Te estás siguiendo Te estás siguiendo Está por la casa amarilla No ya está por el carro rojo No te ha visto No te ha visto Ya me vio Ya me vio Ya me vio No 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 te ha visto No te ha visto No te ha visto No te ha visto Está perdido Está perdido Ya fue contra otro Fue contra otro Pero no te ha visto No te ha visto Está en la carretera Está en el medio de la carretera Esperando nada más a que salgas Ya te vio Ya te vio Ya te vio Shanti Ya te vio Ya me vio Corre 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 ¿Pero dónde 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 Voy Voy detrás No ya te alcanzó Ya te alcanzó No Corre muy rápido Corre muy rápido Ayuda amigo Sale 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 Ya te agarró Bien Está en Donde está el laberinto En la entrada del laberinto Está en la carretera Por la jeep verde Por la última jeep Que nos vimos Está agachado En la jeep verde Los va a esperar A que salgan Sale Pueden salir Va para la entrada Va para la entrada Va para la entrada Corre 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 Ya lo hice No logré Vientos Ay no Esa estuvo buenísima Así te iba a alcanzar Por un poquito Ahí iba detrás de ti De verdad que ya Cuando me mató La primera Dije Ya fue Ya fue Nadie vivo Luego me venía a salvar Ellos ya también Estaban heridos Ya sus pies estaban Ya colgados Es que este alto De acá lo ven Muy rápido A él A Zaitovsky Al ruso Zaitovsky Y yo me imagino Que hace el pavo real También ¿Cómo se va a esconder? Es cierto ¿No? El pavo real Parece una mariposa Una mariposa Vale Vale Si quería ser extravagante Lo gano A ver Me toca Me toca ¡Oh! Uy ya está Sale Ya sabes por quien voy a ir primero ¿Verdad Shanti? Ese es el mapa Ya sabes por quien voy a ir primero ¿Verdad? Ya sabes por quien voy a ir primero ¿Verdad? No Por Por el ruso Vale Mi momento ha llegado Ay me atoré con esto Sale Me voy a esconder Me voy a esconder Bien Voy a comenzar Y ¿Dónde estás Shanti? Shanti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde no me puedes ver? Pues A ver A ver A ver A ver A ver Este mapa está muy grande Si está un poquito Dificilillo Es que Es que Ya llenaron El tanque Ese es el mapa donde Buscan las llaves Ah este es Este es Ah vale Vale Si está muy grande Vale Adiós al ruso Sabludovsky Listo ¿Dónde estás? Ese es mi objetivo Ya vi la llave Ya vi dónde está la llave Me imagino que ¿Has alguna vez encontrado la llave? No Hola Shanti ¿Ya me viste? No No Agárralo 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 Ahí está Guau Por poco no te alcanzaba No Ayúdame Ah otra vez Otra vez Otra vez Adiós Adiós No voy a dejar No voy a dejar que sobrevivas No voy a dejar A costa de los demás No pasa nada ¿A dónde vas? Adiós Ya iba la mariposa por ti No Vale, vale, vale Alguien tiene la llave Alguien tiene la llave No voy a dejar que la usen Asesino Asesino Esa era la venganza Sale, adiós Ya tengo El que tenía la llave Ya lo tengo Ya veo a otro Ya veo a otro Que se está ocultando ¿A dónde vas? Adiós Falta uno Falta uno Falta uno Hola Adiós Ay miren que tiene la llave Ah voy por la mariposa Sale Falta uno Falta uno Falta uno No, ¿cuántos faltan? Qué malo A ver Muévanse No, no, no Faltan tres todavía Sale, sale, sale Voy a buscarlos Van a venir a rescatarlos Creo yo Ha sido ascendido a bronce Uy Vaya A ver Bueno, mi prometido Ya era lo que yo tenía que hacer Era No dejar que tú escaparas ¿Qué? ¿Qué cruel? Lo demás No hay problema Por los demás Son como un bonus Hola Eso se llama crueldad Sale Uno menos Ay amigo No Ya había los dos Ya había los dos Vale, vale, vale Sale Adiós El otro escapó Por pura suerte Uy Otra vez se metió por ahí Vale No Se mató Corre, corre, corre Mátalo Adiós Sale No No Ya no lo alcancé Mátalo, mátalo Mátalo Va a escapar Ya fue Sale Espera ahí en la entrada Es la única entrada Es la única salida Sale, ya tengo Ya está Solo uno salió Falta una, falta una, falta una Falta una, falta una Espéralos Ahí es la única entrada La única salida Es lo malo de ese mapa Es la única salida Adiós Uy Qué malo Esta ronda estuvo padre Solo dos sobrevivientes Dos A ver en qué es Eso es crueldad ¿Qué nivel estoy? Estuvo bueno, eh Estuvo bueno Ocho Nuevo asesinos Estuvo bien Estuvo padre Estuvo padre No puedes negarlo Que sí me lucí, eh Estuvo padre Estuvo Genial No, qué feo Tu corazón Qué feo Estuvo buena Tenía que vengarme Te dije que me iba a vengar Pero yo te dejé vivir un momento Tal vez Yo también Te di como dos segundos De respiración A ver Centro de tratamiento de agua ¿Cuál elegimos? Cien A ver cuál Todos han escogido otro Uy, pensé que me iba a tocar otra vez Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver No aparecen los mapas Bueno, no los veo No, ya votaron Ya Ah, ya votaron Ah, vale, vale Wow, mira Que tiene atrás Habrá que tener un montón de roads Para tener todo eso Me imagino Oye, por cierto Iba a actualizar mi personaje Pero Ah, es verdad Voy a actualizarlo Apenas me acordé A ver Asilo de Darkwood Vecindad feliz Recintos feriales No sé ¿Cuál sería padre? Recintos feriales Recintos feriales Vale, vale, vale Recintos feriales A ver, ¿a quién le toca? Es un parque de diversiones abandonado Ay, pensé que nos iba a tocar otra vez Pero no Es Shuki Otra vez es Shuki Es Shuki Es Shuki, mamá Sale Este mapa lo veo muy grande Lo veo grande Lo veo grande Mejor para ti es para esconder Ah, va, va, va Está, está muy bien Está muy bien Estoy en la montaña rusa Sale, te vi, te vi, te vi Estás arriba, estás arriba Acá, mira, acá arriba Aquí está bien, ¿eh? Porque en dado caso Si viene solo brinca Bueno, no, no, no Sí, brincamos, pero A ver Con cuidado Los voy escuchando, ¿eh? Los voy escuchando Ya me estoy acercando Qué chistoso Nos vemos así Está matando Sí, sí, sí Está atacando No creo que nos vea, ¿eh? No creo Bueno, ¿quién sabe? ¿Sabes qué sería muy bueno? Muy bueno y engañoso ¿Sabes qué sería muy bueno y engañoso? Vestirse todo de negro ¿Vestirse de qué? Todo de negro Ah, sí Pero sería más difícil para ellos Eso sí A ver Eh Me da cosa moverme de acá Me da cosa moverme de acá ¿Podría saltar a este árbol? ¿No se puede? ¡Ay! A ver, a ver Voy a probarlo Voy a probarlo Una, dos Ah, no, no se puede No se puede No se puede No se puede O tal vez sí, ¿eh? No sé Voy a probarlo otra vez Acaba de caerme Creo que tal vez Pero mucha suerte No No se puede Vamos a explorar este lugar Vale, igual tampoco Nunca lo he visto Es para mí nuevo Lo que me gusta es que está muy amplio Entonces puedes correr mucho Todos los demás se escondieron por esta zona Por eso es que los agarraron, creo Ah, mira, acá hay El otro lado de la montaña Por arriba Alex ha sido derrotado Ah, acá hay una persona Oh, oh Oye, se mueve muy rápido ese Chucky, ¿eh? Está allá, está allá Está allá ¿Dónde está? Estoy otra vez volviendo a la montaña rusa Porque ya Yo también, pero estoy en el otro lado Ah, vale, porque ya vi que los fue a atacar a todos Entonces vamos a ser un poquito sigilosos Esperando a ver qué pasa Lo que sí no sé Wow Se ven de valores ¿Has ido al parque acuático de Roblox? No, ¿eh? ¿En serio? ¿Hay uno? No, no sabía Hay parque de diversiones Parque acuático Tengo Hay un Disney Tengo que verlo Yo me acuerdo que iba al parque acuático Y es como que Pero el Disney Disney es con Es con Robux O sea, pagas tu entrada con Robux El parque acuático y el parque de diversiones no Ese es Ah, pues estaría genial ¿Cuánto, cuánto, cuánto de Robux piden? Entras a El parque acuático es genial Porque hay todas las Todas las atracciones que puedes encontrar en un parque acuático, ¿no? Te subes A los resbalones más grandes O te tiras clavados Tenemos que ir, tenemos que ir Bueno, yo sí, eso Hoy, hoy va Sí, claro Hoy vas a estar conectada En la noche, digo Sí Ah, pero quiero hacer Sí Bueno, es que como hoy voy a salir a grabar un ratito fuera Pero tal vez regreso como a las 7 temprano, más o menos Y es que como tengo una Me compré una lamparita Ya, si es a las 7, sí Bueno, para mí a las 7, pero para ti sería a las 8 No, 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 perdón, perdón Para mí sería Ay, verdad Para mí sería a las 8 y creo que a ti a las 7 No, para mí sería a las 8 y a ti a las 7 Ah, es verdad Antes Porque ahorita acá son las 5 Ah, es verdad Ahorita son las 5 Es verdad, aquí son las 4 Con razón Ya ves Ya pues, pero si es para las 8 Ah, vale, vale O sea, a las 8 de tu hora A los 8 de tu hora Así es, yo creo Sí, yo vuelvo antes Yo vuelvo antes Lista Uh, ya encontraste la puerta Ya la encontraste La salida Vale, yo voy por arriba Voy por arriba Creo que sí llego Creo que sí llego ¿Sí llegas? No llego No llego Ah Ya llegué, ya llegué No, corre, 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 corre Ya llegué ¿Llegaste? No, no llegaste, ¿no? Estuvo cañón Este estuvo cañón Sobrevivimos Dos Y bueno, Manta Hasta aquí dejaremos El video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si les gustó Un super mega like Dejen abajo sus comentarios Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Bye